Hola amigos, ¿cómo estás? Hoy vine a decirte precisamente quién eres. Si no me crees, quédate hasta el final de este video. No te olvides de comentarme acá abajo cuánto he sabido ser precisa con tu personalidad. O si me he equivocado, aunque lo dudo. Y hacen con mi like el próximo de psicológico. Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido, siéntate y ponte cómodo. Hoy voy a decirte quién eres precisamente. ¿No me crees? Pues muy mal, quédate en este video hasta el final y descubrirás que tu amiga Sasha es casi una divina. Pero en realidad se trata de un test psicológico tan exacto que no podrás creer los resultados. Cuidadito, puedo advertirte que puede resultar muy, muy conmovente. A decir la verdad, esta prueba te la hice en pasado hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás cuando éramos apenas 50.000 suscriptores. Hoy quiero volverlo a hacer porque hay muchos corazones y saltamontes nuevos en el canal. Así que voy a comenzar y advertencia, espero no hacerte llorar porque lo que estoy por decirte va a conmoverte y seguramente a mover todos tus hilos emocionales. Estás listo, ponte cómodo, relájate, concéntrate solo y exclusivamente en mi voz y comienza a imaginar todo y cada uno de los detalles de lo que voy a plantearte. Y recuerda tener siempre la primera imagen que te venga a la cabeza, las primeras sensaciones que te da, las imágenes que te vengan a la mente, son esas las que van a contar realmente. Muy bien, comienza a imaginar, estás caminando, dónde estás caminando, cómo es tu camino, estás en un bosque, en una ciudad, este día, esta noche, dame todos los particulares, este día o esta noche. Piensa en cada uno de los particulares, piensa en cada uno de los particulares de tu camino, vas caminando y consigues unas llaves, cuántas son, cómo son, lindas, feas, sucias, limpias, viejas, brillantes, de qué están hechas. Piensa en cada uno de los particulares, piensa en cada uno de los particulares y sobre todo te gustan o no te gustan estas llaves. Sigues caminando y te consigues con una puerta, cómo es esta puerta, cómo es esta puerta, es grande, es pequeña, es de leño de madera, de hierro, cómo está hecho, en su totalidad. Imagina cada detalle de esta puerta, sus dimensiones, sus colores, sus particulares y sobre todo, te gusta o no te gusta esta puerta, qué sensaciones te da, es diferente, te conmueve, te encanta, lo odias, cómo es esta puerta, qué tanto te gusta. Ahora, abre la puerta, es importante que recuerdes cómo has abierto la puerta, era abierta, estaba abierta, has girado la manilla o por casualidad has usado la llave que has apenas encontrado en tu camino. Ok, abres esta puerta y te consigues una casa, cómo es esta casa, está limpia, está sucia, es grande, es pequeña, pero sobre todo, qué sensaciones te da, qué sientes estando en esa casa, Ok, ¿te desagrada o no? ¿Cómo está hecha? ¿En qué estado está? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Cómo te sientes estando ahí? Ok, sales de la casa y continúas tu camino, es importante que imagines todos los detalles del camino si continúa a hacer un camino igual o ha cambiado o estás en la misma zona o no. Continúa a caminar en tu camino, continúa a caminar en tu camino y te consigues un animal. ¿Qué animal es? Es un animal amenazador o amigable. ¿Te gusta ese animal o no? ¿Te provoca miedo? ¿Qué hace ese animal? Y sobre todo, ¿qué haces tú cuando ves el animal? ¿Es un animal? ¿Es un animal de tener cuidado o no? ¿Qué haces? ¿Qué te produce tener ese animal cerca, a la vista? ¿Está lejos de ti? ¿Está cerca? ¿Qué está haciendo ese animal? Ok, continúas tu camino, sigues caminando y sigues imaginando cada detalle de tu camino, del lugar donde has decidido caminar. Perfecto, sigues caminando y consigues un lago. ¿Cómo es ese lago? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Quieres entrar? ¿Entras nada o por el contrario no? ¿Te mantienes afuera de él? ¿Qué haces? Y como siempre, repito, es importante, ¿qué me digas qué sensaciones te da ese lago? ¿Qué se siente tenerlo cerca? Y si estás nadando, pues que me digas qué sensaciones te da. O si por lo contrario no has nadado, no se te ha ocurrido meterte ahí, ¿qué es para ti ese lago? ¿Cómo te sientes estando ahí? ¿Qué sensaciones pruebas? Muy bien, ahora te invito a salir del lago o a seguir tu camino. Sigues caminando y te consigues con un muro. ¿Cómo es este muro? Es grande, es pequeño, te ocupa todo el camino que no pudieras seguir. ¿Cómo es este muro? ¿Cómo es este muro? ¿Qué sensación te da haber encontrado ahí un muro? Y sobre todo, ¿eres capaz de saltarlo? ¿Puedes saltarlo o no? ¿Prefieres dar la vuelta? Porque te cubre todo. ¿Puedes pasar, seguir tu camino o no? Bueno, imagina todo lo que sucede delante de este muro. Si lo puedes cabalgar, si puedes seguir tu camino o decides darte la vuelta o seguir otro rumbo. ¿Qué tan grande es? Si te da dificultad o no cabalgarlo. Todo y cada uno de los detalles de tus acciones delante de este muro son importantísimas. Así que imagina todos los detalles posibles y lo primero que has hecho y que has sentido delante de él. sigues caminando, ya sea porque o has saltado el muro o lo has pasado por un lado o porque has seguido una dirección y un camino diferente visto que el muro te ha cubierto toda posibilidad de continuar hacia adelante. Sigue tu camino, el que hayas elegido. Muy bien. Y te consigues con un puente. ¿Cómo es este puente? ¿Qué sensaciones te da? ¿Es lindo? ¿Es feo? ¿Es viejo? ¿Es trabalante? ¿Es seguro? ¿Cómo es el puente? Imagina cada uno de sus detalles. Muy bien. Ahora te invito a cruzar el puente. Y mientras comienzas a cruzar el puente, es muy importante que recuerdes qué sensaciones te daba mientras cruzabas este puente. Muy bien. Cruzas el puente. Y llegas al otro lado. ¿Qué hay en ese otro lado del puente? Y sobre todo, ¿qué sensaciones te da estar ahí? Y si el panorama es muy distinto, es igual o ha cambiado radicalmente. Y qué te sientes, qué sientes, cómo te sientes, qué hay ahí, qué viste, o qué piensas que podrías ver al otro lado de ese puente. Ok, mi pequeño corazón. Hemos llegado al final de este test. Y ahora te voy a decir quién eres. Y es que te vas a sorprender. Iniciamos con la respuesta de este test psicológico que podría conmoverte. Para empezar, ¿Has encontrado unas llaves? Las llaves representan cómo te ves tú físicamente hablando. Si has imaginado unas llaves lindas, limpias, brillantes, o que físicamente hablando te gustaba. Probablemente estés muy conforme. ¿Cómo te ves con tu físico? ¿Te agrada cómo es tu físico, tu cara, tus funciones físicas? Probablemente también te consideras una persona linda o bella. O simplemente te gusta y estás conforme, como te ves, con tu físico, de cómo eres. Ahora, el camino y todo lo que has imaginado también es muy importante. Por ejemplo, si estaba lloviendo, si había una tormenta, si era de noche, estaba oscuro, puede hablar de una persona solitaria, reflexiva, deprimida. O por el contrario, si había un sol, si era una ciudad, puede hablar de una persona sociable. Si imaginabas mucha gente. Pero, ojo, todo es con... Depende de cómo te sentías. Por ejemplo, si estabas en un lugar transitado con muchas personas y te daba fastidio, probablemente habla de una persona introvertida. Y si por el contrario, estabas en un lugar solitario y te sentías incómodo, habla de una persona extrovertida o insegura. Todo depende de lo que has imaginado y de cómo te has sentido. Es por eso que es muy importante recordar las sensaciones que te daba cada paso que realizabas o decidías hacer. Ahora, luego has visto una puerta. Ahora, luego has visto una puerta. La puerta representa de cómo eres o al menos de cómo te ves tú dentro. Pero, ¿quién eres? Que, si te gusta, cómo eres. Si eres una persona triste, alegre. Porque, todo depende de cómo has visto la puerta que has visto y si te has gustado o no lo que has visto. Por ejemplo, si has visto una puerta grande, probablemente habla de una gran autoestima. Si es linda, si era bella, si era impetuosa, majestuosa, muy grande, habla de un gran ego. Y, si lo ves chiquitica, por el contrario, puede ser sinónimo de una baja autoestima. Todo depende de qué hayas visto y qué has sentido al verlo. Por ejemplo, si has imaginado una puerta de vieja, pero linda, elegante, de madera, tallada. Por darte un ejemplo, puede hablar de una persona sabia o con mucha cultura. Ahora, entonces, cada detalle es muy importante. Obviamente, te invito a comentar acá abajo, que has visto en cada paso. Y, si tienes alguna duda con respecto a algo que hayas visto y que no sepas darle alguna explicación. Ahora, si es caminando y te has conseguido una casa. Uno, si has abierto la casa con las llaves que has conseguido en tu camino. Felicitaciones, habla de una persona que se conoce muy bien y probablemente muy segura de sí misma. Si, por el contrario, has decidido abrir la puerta de alguna otra manera, no usando las llaves. Puede hablar de una persona no muy racional o simplemente de una persona que no termina de conocer cada detalle de sí mismo. Y no es necesariamente algo negativo. La casa, en cambio, representa nuestra infancia. Es decir, la casa materna, la casa de la infancia, la casa donde creciste. Y, generalmente, las sensaciones que pruebas estando en esa casa es como tú has sentido tu infancia o tu niñez. ¿Se has imaginado una casa, por decirlo, linda, acogedora, que te hacía sentir bien, que te gustaba, que era súper bella y te daba sensaciones positivas? Hablamos de una niñez o de una infancia vívida bien. O sea, es decir, te ha gustado tu infancia. Tienes buenos recuerdos de tu casa familiar. Probablemente te has sentido muy querido. ¿Te ha gustado tu niñez? ¿La has disfrutado como se debe? Si por el contrario has imaginado tal vez una casa sola, desolada, descuidada. Tal vez en algún periodo de tu vida te has sentido solo, desolado. Cuando eras niño, en tu infancia tal vez han habido cosas que te marcaron como persona. La separación de los papás, por ejemplo, por darte una de estas. Un ejemplo de por qué podrías haber visto la casa descuidada o desolada. Si sentías miedo, quiere decir que probablemente cuando eras niño sentías mucho miedo. Tal vez de los castigos de tu papá, de tu mamá, etc. Es por eso que es muy importante que recuerdes las sensaciones y cómo has visto esa casa. Cómo te has sentido ahí. Muchas personas se sienten protegidas. Y es que generalmente, pues cuando somos niños, sentimos que nuestra casa de infancia o materna es sinónimo de protección. No para todos, obviamente. Entonces te invito a reflexionar un poco acerca de lo que has visto porque tus sensaciones en la casa materna o de la infancia pueden darte muchas respuestas de tus miedos o fobias o faltas actuales dentro de tu personalidad o como persona. Ahora, has salido de esta casa y has imaginado un animal. El animal simboliza tus miedos. Mientras más amenazante se veía el animal, quiere decir que eres una persona con mayores miedos, fobias o dificultades a afrontar situaciones que te provocan miedo, que te provocan fobia. Si por el contrario has imaginado un animal no amenazante, puede hablar de una persona que no tiene grandes fobias y grandes miedos particularmente puntuales, por decirlo así. No necesariamente habla de una persona con coraje, sino simplemente una persona que no tiene grandes miedos o fobias. Y también tu actitud con respecto al animal es importante porque indica de cómo te afrontas tus miedos. Ahora bien seguiste caminando, si por el casualmente este animal seguía contigo en el camino, si se ha venido detrás de ti, quiere decir que eres una persona que lleva sus miedos, siempre están con miedo o con fobias y que no los abandonan. Siempre y cuando hayas visto un animal amenazante, si por el contrario has visto un animal amigable, quiere decir que precisamente no eres una persona con grandes miedos, con grandes fobias y que hasta cierto punto puedes controlar muy bien situaciones de este tipo. Luego has visto un lago, el lago es la representación de tu vida sexual o como ves tú, el sexo. Tal vez si has decidido natar y te ha gustado mucho habla de una persona que se disfruta de su vida sexual y por el contrario si te has dado asco, si no has querido entrar al agua o si te ha dado miedo o no has querido. Para nada acercarte al lago porque te disgustaba, pues obviamente eres una persona que no disfruta de su vida sexual o que simplemente ha tenido algunos casos no muy agradables con respecto al sexo o también hablamos de personas que tal vez nunca han tenido esta experiencia. Y si ese es tu caso, pues probablemente como ves el lago puede ser simplemente como una fuente de agua misteriosa o que no te ha causado muchas sensaciones particulares pero que no sientes que es algo que forma parte de tu vida. Como repito, es importante interpretar lo que has sentido delante de cada cosa que yo te he descrito. Ahora has seguido caminando y te has conseguido con un muro. El muro representa tus problemas y lo que tú has hecho delante del muro representa de cómo los afrontas o qué situación estás viviendo actualmente con respecto a una situación problemática. Si es un muro grande, imponente, enorme, quiere decir que actualmente te sientes que tienes muchos problemas que no te dejan en paz. Si por el contrario has visto un muro pequeño o tal vez grande pero fácil de escalar, quiere decir que tal vez no posees grandes problemas y que eres una persona muy práctica que logra fácilmente superar cualquier adversidad. Si por el contrario has dado la vuelta porque el muro no te ha dejado seguir, quiere decir que probablemente estás viviendo una situación muy problemática que no te deja ver nada con claridad y ni siquiera tienes la fuerza o el coraje de superar tus problemas. Tal vez eres una persona que trata de ocultarlos o de dar la cara a los problemas y dejarlos ahí como que, bueno, que se resuelvan solos. Todo depende de lo que hayas hecho y de las sensaciones que te hayan dado y qué tan grande o no era el muro. Luego has continuado tu camino y has encontrado un puente. El puente como lo has visto representa la muerte. Si has visto un puente que no te ha causado ningún tipo de problema sino por el contrario, tal vez has visto uno lindo y bello y te ha gustado. Probablemente hablas de una persona que no está pensando mucho en la muerte y que lo ve como algo natural de la vida. No ve la muerte como una cosa catastrófica y que te da miedo, sino por el contrario. Piensas que es simplemente algo que tiene que suceder tarde o temprano y ni siquiera estás a pensar mucho con respecto a ese momento. Si por el contrario has imaginado un puente trabalante o feo o con peligro, quiere decir que eres una persona que le tiene mucho miedo a la muerte. Y que probablemente está pensando constantemente en ese hecho de cuando ocurrirá o no. Puede hablar también de una persona muy ansiosa que está constantemente pensando en enfermedades, muertes o tragedias. Mientras pasabas el puente, quiere decir que es precisamente como tú lo tomas. Si lo has pasado tranquilamente, quiere decir que para ti la muerte es algo que tiene que ocurrir tarde o temprano. Y que si se tiene que ocurrir que espera sea algo tranquilo, igual para allá vamos todos o no. Y si ha sido muy feo pasarlo, quiere decir que precisamente te aterra el pensamiento de la muerte. Y para finalizar, lo que has imaginado al otro lado del puente es lo que tú piensas que puedas conseguir al áltila. Después de la muerte, si has visto personas, incluso si has imaginado personas que ya no están presentes en esta vida, pero las has visto luego. O si has visto, por ejemplo, árboles que pueden indicar sabiduría o ancestro. Quiere decir que piensas que al otro lado del muro te puedes conseguir con las personas amadas que ya han dejado de existir en este mundo. O si ves un lugar maravilloso, que te gusta, lindo, que te ha ocasionado paz. Probablemente eres una persona que piensa en el paraíso, en esa vida de paz después de la muerte. Y si por el contrario has visto algo tenebroso o simplemente no has visto nada o todo era oscuro. Puede indicar que no tienes ni siquiera la idea de que puede haber más allá después de la vida. Y que para ti es siempre como una curiosidad o un enigma. Bueno, hoy te he dicho precisamente cómo eres y qué piensas. Déjame ver acá abajo en los comentarios qué tal, si has acertado o por el contrario nada que ver. Pero yo estoy casi segura que te he sabido decir precisamente quién eres. Bueno, mi corazón, este ha sido el video de hoy. Hacen con mi like el próximo día psicológico. Te envío un gran beso. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.